Me voy porque no soy como tú quieres Me siguen demasiado las mujeres Tratando de envolverme en sus quereres Pero yo no quiero decir Que no eres primero aquí en mi alma Primero aquí en mi ser Y también en mi corazón No podré, no podré volver contigo Como tú quieres Me voy porque no soy como tú quieres Me siguen demasiado las mujeres Tratando de envolverme en sus quereres Y por eso me voy Me voy Me voy No podré, no podré, no podré volver contigo